No necesitas arreglarlo todo. Necesitas ir al núcleo del asunto y dejar de perder tu tiempo con los problemas equivocados. Hola amigos, bienvenidos a Minimalista Mentejo, soy Adri, y hoy os quiero hablar de minimalismo mental. El cerebro es el ordenador más sofisticado del mundo, pero como cualquier ordenador, necesita ser programado. Necesita instrucciones simples y claras. Primera lección de minimalismo mental, sé concreto, tanto en lo que dices como en lo que piensas. Cuando te estás comunicando con alguien, quieres que la idea que estás expresando no deje lugar ninguno a duda. La mayoría de los conflictos entre personas tienen su origen en una comunicación poco eficiente. Frecuentemente decimos muchas cosas y expresamos conceptos ambiguos sin llegar a decir realmente lo que queremos decir. Y luego encima nos sorprendemos y nos ofendemos cuando no nos entienden. Y yo diría que aún más importante es la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, la forma en que pensamos. Porque sí, tú también necesitas decirte las palabras correctas para entenderte a ti mismo. ¿Alguna vez has estado hablando con una persona que te ha contado toda su vida con un montón de frases inconexas y vagas y al final te has quedado mareado y desconcertado? Bueno, pues desgraciadamente esto es lo que nos hacemos a nosotros mismos todo el tiempo cuando nuestros pensamientos no son concretos. Te doy una pista. Un concepto que no sabes explicar claramente a otra persona, tampoco la tienes clara tú. Aquello de... es que no sé explicarme bien, pero en el fondo sé lo que quiero decir. No me vale. Que sí, que seguro que la información está en algún lugar de tu subconsciente, pero si no la traes a la superficie, no te sirve de mucho. Los resultados que obtienes en tu vida son radicalmente mejores cuando tus ideas son simples y están bien ordenadas. ¿Y esto cómo se consigue? Empieza por ser concreto, cuando hablas y cuando piensas. Fíjate en la diferencia entre un pensamiento difuso y un pensamiento concreto. Ejemplos de pensamientos difusos. Lo haré luego. Mis amigos no me entienden. Necesito encontrar el sentido de mi vida. En cambio, ejemplos de pensamientos concretos. Lo haré a las tres y media cuando me levante de la siesta. Me enganito, criticó ayer mi vestido y me dolió. Me aburre enormemente mi trabajo y no me deja tiempo para estar con mis hijos. Bien, especialmente cuando hablamos de desarrollo personal por algún motivo, utilizamos frases hechas y expresiones generales que no tienen realmente un significado. Quiero tener una vida más plena, no tengo energía, me gustaría ser más espiritual, no sé lo que quiero, me gustaría encontrar mi propósito. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué significa ser espiritual? ¿A qué te refieres con tu propósito? ¿Cómo cambiará tu vida cuando lo encuentres? Utilizar este tipo de expresiones al final nos deja muy confundidos, nos llena de dudas. La mayoría nos sentimos abrumados por un montón de problemas y cada problema contiene tantos elementos que se combinan entre sí de forma complejísima y cuantas más vueltas le das, más desconcertado te sientes. Voy a volver al símil del coche que me gusta tanto. A ver, si vas conduciendo por la carretera y se te para el coche, no necesitas saber cómo funciona el motor ni tienes que desmontar cada pieza. Empieza por ponerle gasolina, ¿no? No necesitas arreglarlo todo. Necesitas ir al núcleo del asunto y dejar de perder tu tiempo con los problemas equivocados. Para dar con el meollo de la cuestión, sé concreto. Un truquito, cuando te descubras diciendo o pensando generalidades, vete a un ejemplo real de tu vida. Si te ves diciendo, la gente come fatal, reflexiona sobre qué acontecimientos concretos te han hecho llegar a esta conclusión. Podría ser algo así como, pues la última vez que salí a cenar con mis amigos, todos pidieron hamburguesa. Y otro truquito más, no des las cosas a entender. A ver, dilas sin rodeos y pon un ejemplo real y concreto si es posible. O sea, que en vez de decir, oye cariño, hace siglos que no vamos al cine, pues di, están poniendo la última de DiCaprio y me encantaría ir esta noche contigo al cine. Bueno, aprovechando que estamos hablando de este tema, os comento, me mandáis muchos mensajes, e-mails y ya sabéis que me encanta responder a vuestras preguntas, pero me pasa que a veces me mandáis preguntas tan generales que no sé a lo que os referís y no sé cómo contestaros. ¡Me frustro! O sea, si me preguntas cosas como qué hacer para encontrar el trabajo de tus sueños, pues no sé qué decirte. Así que os animo a mandarme preguntas súper concretas, porque así es como mejor puedo ayudaros. También os cuento que sigo intentando responder a todos los e-mails que me mandáis, pero estoy totalmente desbordada. Hago lo que humanamente puedo, ¿vale? Pero me hace mucha ilusión que me escribáis. Bueno, chicos, pues venga, todo el mundo a prestar atención a lo que decimos y a lo que pensamos. Yo la primera. Y recordad, el foco es lo importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!